Como profesional aquí he vivido prácticamente como mi segundo hogar y bueno, hoy acompañar a toda esta gente que ha formado parte de la vida profesional creo que es muy importante. En un hospital, como yo digo, el buque insignia de la salud pública con una inversión de 30 millones de dólares que viene de hoy en adelante en cuatro etapas de obra de construcción y con todo lo que se viene haciendo en cuanto a equipamiento en cuanto a estudios de alta complejidad así que bueno, solamente satisfecho, orgulloso de pertenecer a este hospital y bueno, hay que seguir trabajando fuertemente por la salud de nuestro pueblo. Hoy seguramente llegue el gobernador de Buenos Aires y va a estar firmando el decreto del pase a planta permanente de 1.500 agentes de la salud pública, algo realmente histórico, una decisión política de nuestro gobernador que ha priorizado la salud pública así que yo creo que el personal del hospital y el personal de salud de nuestra provincia tiene que estar muy satisfecho con esta nueva decisión del gobernador. La verdad que ha sido un trabajo muy importante, son muchísimas personas que venían con el contrato de planta temporaria y en este momento ya van a pasar a ser staff permanente de la salud pública. Estamos para recibir 17 ambulancias de Nación que la hemos conseguido a través de la gestión del ministro y del gobernador, así que seguramente varias de ellas van a participar del parque de ambulancia del Zamec como también de toda la provincia. Doctor, hay falta de médicos en el interior de la provincia, ¿cómo se va a solucionar esto? Sí, lo hemos reconocido desde el inicio de la gestión, a Dios gracias hoy tenemos la posibilidad de ingresarlos a los cargos vacantes por jubilación o por fallecimiento, cosa que no se hacía y hoy estamos ingresando profesionales de la salud en todas las áreas de la provincia de Salta.